Bienvenidos amigos de Acuario para tu lectura de Enero del 2018. Soy J. Tarot. Disculpen, disculpen. Y estoy aquí para darte una lectura intuitiva de lo que te espera este Enero del 2018. J. Tarot se caracteriza no por leer las cartas del Tarot con su significado original, sino yo le doy las interpretaciones que me dan mis guías espirituales. Bueno, además es importante recordarles a todos ustedes que estas lecturas son generales, perdón, no aplican para todos los signos de Acuario. Y este es el Tarot que vamos a estar analizando el día de hoy. Ok, esta es la manera como nosotros leemos el Tarot. La primera carta nos habla acerca del trabajo. La segunda carta nos habla del dinero que va relacionado al trabajo. La tercera carta nos habla de la pareja. Y la última carta nos habla de los solteros. Que amigos de Acuario, rico, rico. Ok, empezamos entonces. En cuanto al trabajo, mira, te veo muy bien. Te veo muy bien posicionado en el trabajo. Incluso veo que estás haciendo muchísimas obras de caridad, amigo de Acuario. Ya sea como voluntario, ya sea con donaciones, ya sea con aportes que estás haciendo a familias necesitadas. Incluso esto lo puedo ver como aporte y ayuda que tú le estás dando gracias a tu trabajo a tus familiares. Ok, veo que has decidido compartir lo que tienes. Todo este éxito laboral que tienes, que obviamente ha implicado muchísimo dinero. Has tomado la decisión de apoyar y ayudar a todos aquellos que lo necesitan. Solamente asegúrate de que esto que estás haciendo lo estés haciendo con las personas correctas. Porque yo con esta carta de la luna, con respecto al dinero, lo veo como confusión. Lo veo como una mala inversión que estás haciendo o que puedes hacer. Y lo veo hasta cierta manera como, te veo, amigo de Acuario, como pensativo, dudoso. Habré puesto, habré donado el dinero adecuadamente. Habré dado demasiado dinero. Me habré comprometido con cosas que tal vez no pueda cumplir. Te veo muy pensativo con respecto al dinero. Así es que si vas a ayudar o vas a donar, hazlo entonces a medida que no te afecte a ti tus propias arcas. Mira, esto también lo veo aquí como la luna, como que con respecto al trabajo y el dinero. Yo veo que alguien se va a acercar a ti, amigo de Acuario, y te va a pedir dinero. Te va a pedir dinero prestado. Te van a traer una historia, un soppy story. Te van a decir de que algo le pasó, se murió un primo, se murió un tío, se murió algo y eso va a ser mentira. Lo que vas a hacer es que simplemente vas a perder tu dinero. Así es que mucho cuidado con personas que vengan a pedirte dinero porque no vas a ver ese dinero de vuelta. Esto es, si alguien se acerca a ti a pedirte dinero porque necesitan dinero por X o Y razón, mucho cuidado con lo que vayas a hacer con respecto a esa decisión. Porque desde ya te estoy diciendo, las cartas indican de que ese dinero no lo vas a volver a ver. Sabes, déjame ver si puedo ahondar un poquito más con respecto a eso. ¿Quién se va a acercar a pedirle dinero a Acuario? ¡Wow! Mira, yo veo que va a ser una mujer o alguien, alguna persona que tenga una energía femenina. Y yo veo a esa persona que es la que te está tratando de domar a ti. Mira, yo veo incluso esto puede relacionarse con la pareja. Puede ser una pareja que tú tienes que te va a pedir dinero o va a solicitar que tú le ayudes con dinero por algún motivo, pero este dinero en realidad no lo vas a volver a ver. Siento que esta persona te está engañando, te está manipulando. Es una mujer, puede ser alguna amiga, puede ser algún familiar, puede ser alguien cercano a ti que te está manipulando y que te está pidiendo constantemente dinero. Y tú, bondadosamente, sin ningún tipo de preguntas, se lo estás dando. Este dinero está siendo mal gastado y este dinero nunca lo vas a volver a ver. Siento que esta persona te está utilizando, no tiene tu mejor interés en sus manos. Lo único que quiere hacer es cerrarte la boca y quitarte más dinero. Así es que ten cuidado con la persona que tengas a tu lado que te esté pidiendo dinero. No te conviene prestar dinero. Mira, para los que están en pareja, aquí. Yo veo separación. Veo discusiones, veo problemas, veo amigos de acuario, veo que no se entienden. Tú dices una cosa, tu pareja dice otra. Tu pareja dice una cosa, tú dices otra. Veo discusiones, no hay comunicación. Hay mucha pelea. Incluso se han llegado a dar hasta golpes, quiero que sepas. Así que, acuerdo, si tú eres el que estás en esta relación de golpes y de tragedia y de dolor, es mejor que te alejes de ahí. Vamos a... ¿Sabes qué? Quiero ahondar un poquito más. Guías espirituales, ayúdeme por favor. Mis guías espirituales tienen nombres, pero los voy a reservar. Vamos a sacar una carta para ver qué es lo que está pasando con la pareja, ¿eh? A ver, guías espirituales, ayúdeme con esta guía. ¿Qué es lo que está sucediendo? Demos una guía de qué es lo que está pasando con la pareja de acuario. ¿Por qué hay tanta discusión? ¿Qué es lo que está pasando con la pareja? ¿Por qué está en discusión? ¡Oh! ¡Oh, guau! Mira todo lo que salió. La gente no las ve de todas. Salió engaño. Esta carta yo la interpreto como alguien que está engañado. Tu pareja te está haciendo infiel. Y esto es lo que está ocasionando tanta frustración entre ustedes. Por alguna razón cuando uno es infiel tiende a reflejar en la otra persona nuestras inseguridades y nuestros temores. Entonces yo veo que tu pareja, amigo de acuario, te está engañando. Te ha tenido con una venda por muchísimo tiempo. Te ha puesto los cachos hasta con tu mejor amigo. Y tú ni lo sabes. Y mira, el juicio. Yo veo separación. Mis guías espirituales me indican de que ustedes se van a separar. Esta relación no te conviene. Amigo de acuario, estás en este ciclo vicioso donde siempre sucede lo mismo. Y tú, mira, mis guías espirituales me están diciendo que tú sabes que te están engañando. Pero que te has hecho de la vista gorda. Porque no quieres dejar esta pareja. Pero quiérete un poquito más. Quiérete un poquito más, amigo de acuario. Porque al final del túnel siempre sale la luz. Creo que así es el dicho. Yo soy terrible con los dichos. Es lamentable darte estas noticias, ¿eh? Con respecto a la pareja y la separación. Yo sé cuánto nos puede costar superar a alguien. Pero es más importante siempre querernos a nosotros mismos. Y esto en algunas ocasiones indica separarnos de personas que creemos porque nos hacen daño. Así que fuerzas, amigo de acuario. Déjenme su comentario si están en esta situación. Quiero saber cuántos de ustedes se identifican con esta lectura. Un abrazo con respecto a esto, ¿eh? En otras noticias, para mis amigos de acuario que están solteros, yo veo el 10 de copas. Bueno, ustedes también porque ahí está. Pero eso refleja amor incondicional. Vas a encontrar esa persona con la cual toda la vida has estado soñando. Este mes de enero, el 2018, este hombre va a llegar a ti y vas a celebrar. Veo que tienes que salir. Tienes que salir. Tienes que ir a correr. Tienes que ir al parque. Tienes que ir al cine. Tienes que ir a los conciertos. Tienes que ir a todo este tipo de actividades que te gusten. Porque esa persona está ahí esperándote. Y vas a ser feliz. Como siempre lo soñaste. Vas a ser feliz. Amigo de acuario, este mes tiene sus dificultades con respecto al trabajo, el dinero y a las parejas también. Pero para los solteros, la luz sale al final. Así es que van a lograr alcanzar todas sus metas y todos sus sueños con respecto al amor. Van a culminar un ciclo de soledad y van a entrar en un ciclo de amor y muchísima, muchísima felicidad. Mira, la última carta del tarot. 10 de oros o 10 de pentáculos. Culminación, éxito, felicidad, armonía. Yo lo veo como una carta positiva que te indica éxito con respecto al amor. Así es que muchísimas felicidades para todos ustedes, amigos solteros, porque esta situación de soltería va a cambiar. Gracias por escuchar mi interpretación de las cartas del tarot. Y a mis guías también. Están muy agradecidos por estar ustedes en sintonía de este canal. Compartan el video. Refieran a sus amigos. Dejen sus comentarios. Especialmente a mis amigos de Acuario si están pasando por esta situación con respecto a la pareja. Si sienten que no pueden contar con sus amigos, cuéntenme la historia a mí. Yo sí con mucho gusto los escucho y les trataré de dar algún tipo de consejo. Un abrazo y que pasen un excelente mes. Enero de 2018. 2018.